Hoy a las 15 horas el presidente del Banco Nación, Daniel Tiliard, va a informar oficialmente la nueva línea de créditos hipotecarios. En un país normal la gente compra casas a crédito y electrodomésticos en efectivo. En la Argentina nos hemos acostumbrado a pagar hasta la comida a crédito, lo cual es muy triste y vamos a revertir esto y esto es una buena muestra de que eso va a ser así. Lo cierto es que durante años la política se llenó la boca hablando de justicia social en términos de distribuir la riqueza y para nosotros no hay mejor, entre comillas, justicia social que el propio progreso, donde todos tengan la posibilidad de construir su propio proyecto de vida. Sin crédito hipotecarios solo llegan a adquirir una vivienda el 5% de los argentinos. El resto que tiene una vivienda propia es por herencia, o sea el 95% de la gente que tiene una propiedad la tiene por herencia y no porque se la logró comprar.